Bienvenidos mis hermanos a un nuevo episodio de... Dragon Ball Genoverse Me estoy peinando porque me acabo de bañar Fíjense, me acabo de bañar Y pues estoy un poco despeinado Entonces me estoy peinando, miren me voy a peinar para atrás No, me veo culero, mejor me voy a peinar para un ladito Ahí está, listo, me voy a peinar para este lado el día de hoy A huevolas, chingón Así es como se peina uno cuando es bueno Cuando se sabe peinar Miren, ahí estoy ya padres Perfecto, listo, perfectamente bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Genoverse Vegeta mi maestro, ahora sí tiene algo que enseñarme Así que, pues vamos Parece que te has vuelto más fuerte, ya dominas el cañón Galick Deja que compruebe los resultados de tu entrenamiento No te permite luchar con habilidades inútiles Te enseñé el cañón Galick, así que usalo Pruébalo como remate, no debería ser difícil Hazlo bien y te enseñaré una nueva habilidad Lo estás haciendo, ¿verdad? Sí, derrota a Vegeta con cañón Galick Ok, Galick ¡Gan! Así, ¿no? Así se llama Galick ¡Gan! Entonces, bienvenidos Vamos a empezar este episodio con este Pues con eso del cañón Galick Lo que no me acuerdo Sí lo tengo, ¿verdad? Porque me acuerdo que compré el Kamehameha Pero... Espérate, pido Ay, hijo de su madre Vale, espérate ¡Chupas, chupas! ¡Ja! Puto ¡Oh, shit! ¡Aquita sea! ¡Me caga eso, güey! ¡Oh, shit! ¡Vámonos, guys! ¡Oh, esta vez con su mamada! ¡No, manos! ¡No, puto! ¡Oh, oh! ¿Por qué voy a hacer algo acá nuevo y acá bonito? Me están partiendo ¡Órale, culero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, nene! ¡Aquí estoy, nene precioso! Según esto está difícil ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Creo que sí me van a ganar, ¿eh? Me carga ¡Oh, oh! ¡No me muevo, te lo toco! Ok Lo logré ¡Oh, mames! Me quedé con una rayita de vida Ok, yo creo que me van a dar como un F, ¿no? Así como de puta, te cagaste ¡Ah, mira Zeta! Ok, bueno, pues nos dieron el Zeta No sé por qué razón, pero nos dieron el Zeta Subimos de nivel Cápsula de energía, ataque especial, rompedor final ¿Eso será mejor que el cañón Galic? Bueno, no sé, pero estamos siendo acá Super, super, super alumnos de Vegeta, ¿no? Porque Vegeta es chido Evaluaré el combate anterior Usaste peñón Galic Has entrenado duro Pero mi poder completo lo es más No lo olvides ¿De acuerdo? Te enseñaré una nueva habilidad Se trata de rompedor final Cuanto más cerca estés del rival Mayor será el daño Debes saber que también tienes que practicar Para dominar esta habilidad Practica más y volveré a enfrentarme a ti Entonces te enseñaré otra habilidad Y ahora vete Mientras pidas el tiempo Los demás se hacen más fuertes Ok Ah, ¿qué pedo otra vez? A ver, espérate Pidos, pidos Pidos, pidos, pidos Usaste el guardia del cañón Galic Rompedor final Oh, sí, a huevo Ok Se supone que entonces esto es Entre más cerca Más mejor Más mejor, ¿no? ¿Qué pedo? Esta vez el entrenamiento será diferente Escucha, tráeme Tráeme, soy el más fuerte de la tierra ¿A qué viene esa cara de tonto? ¿Pensabas que entrenar sería solo pelear? ¿Soy el más fuerte de la tierra? Pues no sé qué chingado sea eso Pero Pues se los tengo que llevar Vamos a la siguiente misión No Misión o secundaria Misión o secundaria Misión o secundaria Vamos a hacer una misión secundaria Chinguí su madre Esta de la A Ya la completamos Mira Z, S, A, S, B Híjole Podemos No, vamos a la nueva Chinguí su madre C Derrota a Raditz Znapa y Vegeta Esta me dio a explotar y combinar ¿Qué me dan? Lo reduciré a ti Oh Aquí me pueden dar el que quieren ¿No? El puncho y Vegeta La 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 Cayo Ken por 20 A la puta, güey Tu cuerpo es mío No, aquí no me dan Ah, soy el más fuerte de la tierra Ahí está, güey Es en este Ah, ok Pues vamos por este Vamos a conseguir lo que me pidió el Vegeta El gran Príncipe de los Saiyajins Vegetón Este, ok Agarramos a este compadre Pues vamos a agarrar a Vegeta ¿Por qué no? 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 Mira Ah, la puta, güey No, pues el 100 de Freezer Ah, huevo Este güey está cabrón Ya estamos teniendo más personajes Eso es bastante bueno aquí en este Oigan, entonces hay mucho calor ¿Ustedes no tienen calor? Ay, esto de la primavera Está re fuerte Derrota a Raditz Znapa y Vegeta Bla, 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 bla Su puta madre Su puta madre Sí Sí ¿Por qué contra un Saiyajin? Ajá Y me está partiendo mi madre el Saiyajin Ja, ja, ja Oye, qué pedo A ver, el rompedor final se supone Ahí está K.O. Vamos Raditz Hola Raditz ¿Cómo estás padre? Fíjate que te voy a partir tu orto Ok Raditz Hola Raditz Ah, carajo Ah, carajo Dale a otro Chingas a tu madre Ok Ok, ahora necesitamos el más fuerte de la tierra Eso está Ok Ok, aquí hay uno Igual aquí está el más fuerte de la tierra No, vamos Es lo que tenemos que encontrar Por eso estoy repitiendo esta misión También para tener igual Más de beba Pero Oh, shit ¿Es neta? Ok Igual es este Oh, shit Recoger Ok Ok Bueno Igual es esto Es lo que yo Es lo que yo estoy intentando Igual si alcanzamos a tener Eh Oh, man Es 48 Le partimos su hortazo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Toma Hola Así, puto ¿A neta? Así de huevos Mira Ah, mira Terminamos con un Kamehamehai No, a mí No, a mí No, a mí no Oh, shit Toma, toma Como es posible ¿Cómo es posible que yo Un Saiyan Pueda perder? Ay, Dios mío Está bien Ahora Vamos a ver Freezer Ok Aquí tenemos esta madre Para romper esto Necesitamos este Pues chica su madre ¿No? Listo Gracias Aquí tenemos esto Recoger ¿Dónde hay otro? Ahí está Yamcha Cabrón Aquí hay un chingo Ok Yamcha me da vida ¿No? Ay, perdón Yamcha Aquí recojo Hablar Sí, lo siento Te voy a ayudar Gracias Gracias, gracias Gracias por darme vida Hermano Ahora ¿Dónde hay otro? Ok, aquí hay otro Venimos para acá ¿Y dónde hay otro? Sito de aterrizaje Aquí Rompedor final Ok Hola Oh, hay dos Ok, recoger Recoger Ya no tenemos nada ¿Va? Tenemos el sitio de aterrizaje Aquí están mis dos Este Achichincles Y Sito de aterrizaje No, es donde estaba La corporación Cápsula Aquí está Mira, petate Ok Me quedan 10 minutos Y creo que solo me falta Vegeta Aquí lo único que hay que Derrotar es a Vegeta Me acuerdo Ah, es que la última vez Es que la última vez Ok A la perra Espérate 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 Chupas Chupas Aguántame tantito ¿No? Estoy tratando de conseguir Lo que me pediste No sé si te acuerdas Que soy tu alumno No sé si lo recuerdas Pero Este Bueno Ahí se están puteando Ya Vamos Hola Vegeta Hola Bienvenido Arale Oh shit ¿Sabes qué? Oh No Hijo Hola Vegeta Toma ¿Cómo que qué pasó? Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Me partió mi pequeño Hortito Oh man Oh man Oh shit Oh shit Ah dale Ah dale Ah dale Ah si lo mata alguien más Me cago No Yo Yo te tengo que matar Oh shit Oh shit Toma guy Ok Despejado Si conseguimos Más de la B Le subimos ¿No? ¿Qué pasa? Puta madre Espero que hayamos conseguido Al mínimo Lo que me Pieza 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 No mames Habilidad evasiva Puta madre Bueno Bueno no conseguí Lo que me pidió Vegeta No sé por qué No se puede Igual necesito más Este No lo conseguí hermano Soy el más fuerte de la tierra Pues este Discúlpeme usted Jovenazo Discúlpeme usted Jovenazo Pero no No lo logré Vamos a Entonces vamos a la siguiente misión Chingue su madre Ta 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 Oigan si estoy sudando eh La verdad es que si tengo bastante calor Ay esto de ser super saiyajin Si está muy pesado Déjenme decirles Pero bueno Vamos a Ok Sector industrial Plaza del tiempo Hola ¿Tú qué? ¿Tú qué culero? ¿Qué deseas ver? Durante el combate Ah Vuelve cuando quieras No quiero ¿Tú qué me vas a dar pues? Eh besita Freezer Toma un regalo de esfuerzo para ti Bla 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 Cápsula de energía M Ah vale Dame el soy más fuerte de la tierra Es lo que me pidió Vegeta ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer esta Esta misión De la campaña Y después No voy a seguir con la campaña Hasta que no consiga La maldita porquería Que me pidió Vegeta Eso es lo que va a pasar En este En esta campaña Sí Pergamino Obra de mira Y la zapatrilla del tiempo Sí A la cámara del tiempo Oigan si estoy sudando Miren Le voy a poner aquí mi sudor Ah creo que no se ve Pero está mojada mi mano Año 767 Ah no mames Gohan Super Saiyajin Y Cell No 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 Ok. Aquí se supone que era cuando el alma de Goku le ayuda a Gohan. Y vale madre Freezer. Digo, Cell, ¿no? Pero cambió la historia un poco. Sí. Y el que estaba rindiendo era Mr. Zata. ¡Jajajaja! ¡Qué buen putazo le metió a Mr. Zata! ¡Jajajaja! Ahora, ¿qué es eso para? Apenas lo tenía. Cell ya estaba diciendo sus oraciones. ¡Hey! ¡Deja de mostrarme! Mata a Cell y que no maten a Mr. Zata. No importa lo que, no podemos dejar que a Hercula morir. Por favor, tienes que defenderlo. No necesito tu ayuda. Puedo hacer esto de mi propia. Vamos a hacer esto para sobrevivir. ¿Quién es eso? Qué buena persona. Salva a ese idiota y todo. ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Deja de huir! ¡Pinche puto! ¡Qué pedo! ¡Hey! ¡Te dije que no me hiciera nada más que yo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta cabrón, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la verga! Esta, 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 esta bueno... ¡Está bueno el tiro, eh! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Oye, ¿qué pedo con este güey? Siento que... No puedo hacer nada. Ahí sí le partí su madre, ¿no? Oye, está cabrón este güey, ¿eh? ¡Ah, cara! ¡Vaya! No mames, pero se cubre todo el culero, güey. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ahí no me... Hijo de perra, güey! Ahí no me dio, güey. Ni mal es que me dio, güey. Ok, joder, oye... ¿Qué pedo? ¡No, mames! ¡What the fuck! Güey, ¿cómo se le gana a este cabrón? A ver, vamos a reintentar. Me intenté pegarle, todo se cubre, güey. Se está moviendo. No le hago nada. Así, piche, kamehameha, lo tira aquí. Yo estoy acá y me pega. ¿Qué pedo? Pues, ¿qué pedo, no? Vamos a ver si en este segundo intento se pone un poco más fácil. Si no, pues creo que tendremos un poco de problemas, ¿verdad? Un poquito de problemas. A ver, hasta cierto punto le bajé como la mitad, güey, o más. Y no, no pasó nada. En fin. Ay, perdón. No importa lo que, no podemos dejar que Hercule morre. Así que, por favor, tienes que defenderlo. ¡No necesito tu ayuda! ¡Puedo hacer esto de mi propia! ¡Tú, tú has survived! ¡Quad un segundo! ¿Quién es eso? ¡Qué pedo! ¡Oh, qué bonita persona! ¡Sabe a ese idiota y todo! ¡Polive! 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 ¡Mira, no le puedo agarrar ni nada! Lo voy a tener que hacer así, güey, a puro pinche camejamejasazo. Yo creo. Su mamada, güey. Su mamada. Su puta mamada. ¡Mamá! ¡Mira, me va a pegar! ¡Pum! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 culero! Pues sí, creo que todo es de lejos, ¿eh? ¡Ay, corre! ¡Oh, shit! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Órale, párate! ¡Uy! ¡Ay, no más! ¡Oh, hija de su puta madre! ¡Ay! ¡Tú, córrele, cabrón! ¡Tú, córrele! ¡No! ¡Ale, virga! Ok, creo que la manera... Creo que ya encontré cómo, güey. Según yo, le hice ahorita más daño atacándolo desde lejos. Entonces, yo creo que es con puro Kamehameha y el rompedor final y esas habilidades que son como de aquí, desde lejos. Creo que esa es la mejor opción, porque a putazos no le haces absolutamente nada. Entonces, voy a intentar hacerlo... Pues, hacerlo así. ¿Qué les parece? Ajá, Mr. Satan no debe morir. Sí, sí, su puta madre. Sí, sí, su puta madre. No importa qué, no podemos dejar a Hercule morir. Así que por favor, tienes que defenderlo. No necesito tu ayuda. Puedo hacer esto de mi propia propia. ¡Suprame! 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 ¿Quién es eso? ¡Oh, qué buena persona! ¡Qué buena persona! ¡Suprame, Mr. Satan! ¡Eso es lo que! ¡Ah, no me malas! ¡Ah! ¿No mande el I-3? ¡Uy! Vaya Ok Ok Nada más es andar huyendo Me estoy remetendo un putazo ¡Verdad! ¡Huevos! ¡Qué putazo me puso! Ok, este no da mucho ¡No manes, neta! ¡No seas cabrón, güey! Verde, ¿qué dice, güey? Oh, ya me voy ¡Qué pedo! O sea, yo le doy primero ¡Ah, ya valió malo! ¡Oh, sí le pegué! ¡No mames, se cubre todo, güey! ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡Uy! ¡Huta madre! Ok ¡Qué putiza me puso! ¡Qué putiza me está poniendo! Verde Una tremenda Una tremenda putiza Verde Esta cabrón Puso un Kamehameha o algo Tírame pues, tú, culero Oh, shit No seas cabrón La cagué dos veces ¡Bien! No, pues ya valió, verga Mira, no mames, no lo agarro No mames Vi que pedo, güey Verde Ah No mames Ok Ok No seas cabrón Voy a morir No mames Tú pégale, Mr. Satan Ok Entonces aquí nada más es de Es nada más de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad Esperar Esperar el momento Y atacar Creo que sí Oh, hijo de su madre Oh, shit Uy No mames Ya ven Si es así, güey Nada más es esperar Oh, shit Ok Tranquilidad, tranquilidad Mr. Satan tiene mucha vida Es esperar Tú nada más tranquilo Tienes que esperar el momento Perfecto Ok Ahí está No seas cabrón De mierda Puto carajo No Ja, ja Uh Ok Ahí voy, ahí voy Con nada de vida, ¿eh? Lo estamos haciendo con nada de vida Oh, shit Uy Uy Oh, vamos La sentí cerca, cabrones La sentí cerca Muy cerca, de hecho No tengo que irme acá Ok, tranquilos Uy, hasta cierto punto Ya no tiene casi nada de vida Oh, oh, oh ¿En serio? ¿Te das realmente De una entrada ronda De una entrada flamboyante No, man No, man ¡De supuesto! ¡Pum! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Qué tira! ¡Eres tira! ¡Pum! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Lo logré, güey! ¡Pum! 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 No hay pedo, pero lo hice. Pero lo hice, culero. Lo logré. Ay, me costó un huevo, güey. Creo que es la misión más difícil que he tenido hasta ahora. Pensaba que la de Freezer estaba más cabrona, pero esta sí me costó. Ah, cabrón. Esa es la mala, ¿no? Oh, oh. Ah, cabrón. Derrota a Mr. Satan. Ah, la verga. Ahora es un Mr. Satan, pero... Pero chido. Ah, ya llegó Goku. A ver, espérate. Ok, ya voy con Mr. Satan. Ok, ya entendí. Like, goku. ENTS, którzy y bö 주 Monster Tok right now. No? Mira. Así que está, está. ¡Suscríbete. ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Uy Toma puto Ay, no le di Oh oh ¿Qué fue? Anda verga Oh shit Orale puto Oh shit A la verga, Mr. Satan está Está chido, eh Uy A la verga Me están pareciendo mi madre, Mr. Satan No Ok, Mr. Satan me partió el orto Pues seguramente todavía no estamos preparados para esta misión Vamos a intentarlo una vez Vamos a intentarlo una vez Si no, pues nos regresamos Porque ya duró bastante el capítulo, eh Déjenme decirles Creo que sí ya duró Uy, sí creo que sí ya duró mucho Este es el último intento que voy a hacer Eh, si no lo puedo conseguir Pues ya valió como que no Mami, es que pedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay manera que Hercule puede volar? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto debe ser el dueño de mí? ¿Hm? 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 No mames ¿Qué putiza me está poniendo, güey? Ok Vale, pero ¿Qué putiza la puta? Oh, shit Ok Ok, no puedo contra Mr. Satan Este Bueno, creo que tenemos que Jugar un poco de misiones secundarias Para subir de nivel O practicar un poco más Porque estoy bastante idiota Así que vamos a volver al nido del tiempo Y aquí se va a terminar Eh, el capítulo del día de hoy Así que bueno Eso es todo por Eso es todo por hoy Gente, ya saben que en la descripción del video Estarán las redes sociales De la Game Attack y las mías Para que estemos en contacto Como les decía El siguiente capítulo Va a ser pues misiones secundarias Tratar de conseguir lo que me pidió Vegeta Y tratar de subir de nivel Pues para poder derrotar a Mr. Satan Un poco más fácilmente Porque ahorita está muy cabrón Gente Eso es todo Yo soy Werberguero Y me despido Cha, 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 cha No se olviden de darle like Suscribirse Y comentar el video Y pasarlo a todos amigos Adiós 6777777 Mira